¿Qué pasa si alguien de Bogotá debe ser convocado? Ni siquiera, aunque no sea una cuestión de presión ni nada, para él, me parece que no es respetuoso mi parte de decir, sí, debe jugar, tiene que estar, no, no. Yo pienso que es convocable, que está en un gran momento, que sabemos lo que genera ese tipo de jugadores en la tribuna acá, como Chará, como Teófilo. Pero lógico, la tribuna no alcanza, hay que jugar y ellos están, o Chará están en un gran nivel en este momento. En un gran nivel.